No pienso entrar ahí ni de coña, ni de coña entrar ahí Escúchame, ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Qué estás haciendo, tío? Uno, dos, tres, venga No puede ser, no puede ser ¿Qué está la chimerina? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? ¡Voy a cortar la chimerina! ¡Chicos! ¡No, no, no, no! ¡Para, para! ¡Está muerto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Cilio! ¡No, no, no! ¡Qué haces cosas! ¡Y yo estoy loco! ¿Qué quieres que pasa? ¡Cellaro, callaro! ¡Es un viejo! ¡Es un abuelo! ¡Es una persona muerta! ¡No se muere! ¡Tú llaman a la policía! ¡Ahora sí! ¡Llaman a la policía! ¿Te quieres callar, Cilio? ¡Llaman allá! ¡Vámonos de aquí, por favor! ¡Está muerto, tío! ¡Es una persona muerta, tío! ¡Me quiero ir aquí! ¡Me quiero ir aquí! ¡Me grabame, me grabame! ¡No, no, no! ¡No te haces que esté aquí! ¡Que os calléis! ¡Que os calléis! ¡Es un viejo, burlo! ¡No sé, tío! ¡No puede ser! ¡Es un viejo, tío! ¡Acabo de haber un fiambre! ¡Es un viejo, tío! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Mejor no! ¡Que no se puede ir solo! ¡Que no se puede ir solo! ¡Que no se puede ir solo! ¡Que le va a hacer algo! Yo lo voy, burda Parece el... ¿Cómo que no? ¡No se ve nada! ¡Pero cómo lo vamos a dejar solo! Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado Venga, vamos, vamos ¡Era un viejo, pero salió corriendo con todo! ¡Pero que se ha ido solo! ¡Que le pueda hacer algo! ¡Ese viejo hizo. Timo toda su vida ¿Tú? ¿Estás loco, tío? ¿Dónde estás? ¿Estás loco? No sé dónde estás ¿Se ha ido? No lo sé dónde estás ¿Y lo que hacemos, tío? No lo sé, no lo sé Pero cómo se te ha podido escapar, Andros El tío le dice cómo se lo ha podido escapar No lo sé, tú Coge la cámara ahí Coge la cámara ahí Me he hecho para esto, parece que hace más loco que sea Y lo vemos A ver, que casi me quedo con el palo enganchado Y Andros, ¿dónde está? Vamos a tirar para adentro Tío, Andros, ¿quieres dejar de irte solo? Andros, ¿estás loco? Tú, vení de adentro Vení de adentro No, si quieres me quedo afuera con el palo en ese de mierda Vamos, todo es el sofá, tío Hay que hablar, tío, el sofá Vamos, todo es el sofá Yo me creo en la ardilla, ¿eh? Qué puta locura, tío Qué puta locura Escuchame Eh... El tío ese se va a haber matado, Andros Ya no va a volver Se mató, ¿viste cómo se cayó? Ya ¿Viste cómo salió corriendo, tío? Pero corre un montón, ¿eh? Yo no puedo conseguirlo Pero te lo juro, yo no se como yo detrás de él Para mí fue el susto que tenía O sea, estaba tan cagado Y dijo, no quiero que me pillen No quiero que me pillen Y se fue a tomar por culo Normal, se puede pensar que le damos a hacer algo Claro que le damos a hacer algo ¿Por eso? Es que le deberías haber pisado la cabeza, Andros, te lo juro Pero la cosa es, ¿por qué coño viene? ¿O qué quiere? ¿Y por qué se tira por la chenenea? Tú estás enfermo, ¿cómo va? Porque se cree Papá Noel o algo A lo mejor salió de psiquiátrico o algo, el tipo ese Y está mal de la cabeza de verdad De la primer casa que pilló fue esta Y no está dando por culo No sé No hay ningún psiquiátrico ni nada por aquí cerca Lo que sé, Cilio ¿Alguna casa de loco o algo, burda? ¿Por qué va a venir aquí, precisamente? No, me estoy cagado, tú Es que es imposible, ¿cómo se tiró de ahí? No sé, Cilio No sé, Cilio, no sé para ahí ¡Qué locura! No tengo ni idea, Cilio Ni idea Y no me hace gracia, ¿eh? Te podría haber hecho algo Es que ya no sé cómo se te recuerdo Es que estás loco Porque va detrás, no lo entiendo, no lo entiendo Y sigue un amigo nuestro Escúchame, como soy un amigo nuestro Como soy un amigo nuestro Como soy un amigo, tú estás viendo Como soy un amigo no le habló más, ¿eh, Cilio? No, no, no Y como se amemos Y como se amemos Y como se amemos, se va de casa Pero si se amaba aquí ¿Cómo va a ser un amigo tuyo? Mi hermano no creo que sea Me está escribiendo y todo, bro No se cree en nada, obviamente Hasta que no veas tu vídeo O sea, tú a mi hermano le escribes ahora Y te responde él Sí Sí, le conté todo Aparte que es una broma demasiado pesada ¿Sabes que ha jugado con el loro? Tú, ¿cómo puede saltar por la chimenea, tío? Y le ha roto el móvil a Ana Tú, ¿pero cómo puede saltar por la chimenea? Que rompa el móvil, sí Lo rompe y ya está Pero saltar por la chimenea, ¿cómo puede hacer eso? Pues se cree parkour ¿Para qué? O sea, ahora ha caído o algo, ¿no, tío? Yo creo que se ha caído Porque el bombazo que ha sonado Es una persona que está loca A ver si se cae otra vez Dios, está todo negro hacia arriba, tío ¿En qué momento ha subido el tejado y todo, tío? Que no entiendo, de verdad Es que es una persona que está loca Lo peor es que hemos estado dentro de la casa Y el tío por aquí dando vueltas Es imposible, ¿verdad? Es que... No sé cómo... Eh, a mí no me dejen solo Hoy se quedaron a venir aquí A mí no me dejen solo Si, claro ¿Cómo lo vamos a dejar solo? Esta vez es la única que me defiende todo el tiempo Ustedes, a ustedes me da igual No, 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 vamos a ver Vamos a ponerlo No, 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 no Vamos a ponerlo No, no, no ¿Qué dices? No, no, no Acabas de llágrase tú Esto acabó, esto se ha caído, mira No, venga ya Estaba aquí ¿Qué dices que no le hubo, tío? Estaba agarrado con esto, mira Venga ya Pon eso como estaba, pon eso como estaba, Andro No, a ver si se cargó la chimenea, tú Qué mierda Qué mierda es el queso, hombre Qué mierda es el queso, hombre Qué mierda es el queso, tío Otro regalo más, no ¿Pesa? No Es ahí, coja la cámara, a ver Su traje ¿Qué es eso? Se lo ha quitado ¿Es su traje? Claro ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Vamos a mirar esto Esto se va a parar Mira su traje, tú ¿Ves? Un chip o algo para Mira ¿Cómo va a ser suyo? Es otro gorro Este Este es el del que estaba antes ¿Pero qué? ¿Qué es un traje de Manuela? Manuela No sé yo ni hablar Mira dos, mira dos Júrame eso Júrame eso, tío Mira, esto es la parte de arriba Es una por atrás, es una por atrás Ah, es verdad Es una capa Como Spiderman No, Dios mío, mira Siete tías A él no, a él no Es una tía Escúchame, ¿quién se va a poner? ¿Para qué no queremos poner esto? No, Nasa, Nasa que es muy, muy, muy valiente Todo me está riendo Yo qué, yo qué Tú, tú eres muy valiente Tú has estado dando todo el rato Tú, escúchame Ey, ey, si nos dieron eso es para que nos lo pongamos, eh Yo no me voy a poner ningún traje de tía No, se lo va a poner Nasa que es muy valiente Tú, que no querías dejar a nadie solo Ana, te pones ese traje y te convierte en Babanuela, no sé Yo no, se lo voy a poner Nasa Bueno, Nasa, te lo pones tú Y no sé qué pasará con eso ¿Pero y por qué me lo voy a poner yo? Porque tú eres la valiente aquí No, este es que nos quedásemos aquí toda la noche Pues póntelo Eso A ver, yo decía eso para no dejarlo solo a él Bueno, pues ya está, ya que estás Así o la hermanita de la cualidad ¿Pero qué locura? ¿Pero tú has visto cómo se ha puesto con Andros? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Para qué traen un traje de tía? Porque el tío está enfermo, Andros El tío está mal de la cabeza Es lo que quiere ¿Pero vais a dejar que me... Es ver a una de las chicas Que está con nosotros Vestida de... De... De lo mismo que él ¿Y para qué es que hace eso? No sé Venga, venga, póntelo Póntelo a ver qué pasa No va a pasar nada No va a pasar nada Qué locura, tío Nasa, no te vamos a dejar sola, tía Te lo pones y yo que sé Venga, va, póntelo ¿Pasa algo? Póntelo Lo que sí es que esta Navidad No me la olvido en la puta vida Esta Navidad no me la olvido en la vida Y esto me va a traer pesadillas Cuando vea un papá lúder disfrazado en el centro O algo O un tío normal Me voy a quedar tromado Está loco, boludo Chicos, Cilio y yo estamos flipando Con todo lo que está pasando No doy crédito a lo que está sucediendo Literalmente, eh Son todas las cajas así Envuelta O sea que el tipo Tiene que estar un buen rato ¿Me entiendes? Haciendo esto Encima tiene que ser una persona joven, tío Porque se ha puesto un disfraz de viejo Si fuese viejo no se lo pondría Y además que corría, que flipa Saltando en los tejados Todo que dices, tío Pero, ¿vos viste la cara de abuelo que tenía? Ya Pero es un, es de, es de como pegado en la cara Se lo pegó en la cara ¿Sí? Sí, tiene como, es una piel de plástico ¿Vera la cara de él? No, creo que no Creo que no Chico, quiero que todo el mundo colabore en los comentarios Diciendo que cree que es lo siguiente que va a pasar Que cree que es lo que va a pasar Cuando la niña se ponga el traje Quiero a todo el mundo colabrando al máximo Hostia, Andro, y algo que no dijimos, boludo Algo muy importante Que con estos vídeos se nos está yendo la pinza No, es que yo no voy a grabar más vídeos para ese canal Hasta que no solucionemos esto Bueno, pero tiene que saber la gente Con Andro estamos creando un canal nuevo Que va a estar increíble Chicos, tiene que ir todo el mundo a suscribirse El link va a estar abajo en la descripción En el primer link de la descripción va a estar Tiene que ir todo el mundo a suscribirse a ese canal Porque es increíble, chicos De en serio Se vienen cosas muy chungas y muy buenas Bueno, lo de que es increíble No tenemos que decirlo nosotros Lo van a decir ellos Pero para ello tenéis que suscribiros Para que cuando subamos un vídeo Ya hay la notificación Llevamos como 10.000 suscriptores, así Sí Es que va a ser Vamos, queremos hacer eso a tope Pero no podemos, brudo Y estamos Es que Me da pena tú Porque quiero grabar eso, brudo Me gusta mucho Bueno, chicos Ya sabéis Primer link de la descripción Nuevo canal Ciliandros Nuevo contenido Así que todo el mundo al máximo Pero ahora mismo no tengo La suficiente motivación Como para contarlo con alegría Así que En un corte Nos vemos con la chica Disfrazada de Mamá Noel Chao Es ridículo Yo no sé para qué le da un traje así Si no parece Un buen dedito Que trabaja para Santa Claus Se cree que soy su ad ayudante Está muy, eh Está muy loco Y si la enferma le hace algo Pero cómo te lo está pasando bien Con eso puesto Es que es terrible Es ridículo Esto con la realmente Se creerá que soy Ayudante de Santa Claus Madre mía Estoy cagadísimo Un gnomo De verdad O sea, los gnomo ¿Un gnomo? ¿Qué soy gnomo? Un gnomo Un gnomo Eso Ni homo Es terrible Como me haga algo Es culpa de todo Que no te vamos a dejar sola Tía, ¿estás loco o qué? No te vamos a dejar sola No A mi hija Tiene que salir Nada, tiene que salir Tío, que estoy al lado Tío, estás escuchando eso Vamos a llevar afuera Seguro Me estoy muriendo, tío ¿Es fuera o es en la chimenea? Me va a hacer algo Me va a hacer algo seguro Voy a coger la cámara Tío, pero Es que yo no sé Que estamos haciendo Es una locura Esto de ir ahí, ¿eh? ¿Está ahí, Cilio? ¿Está ahí? No puede ser No puede ser No puede ser Pero ¿cómo sigue vivo Ese hombre, tío? Pero si se ha caído Una chimenea No Está calmo ¡Eh! ¡Eh! Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo ¿Cómo voy a ir? No la vamos a hacer Que se bache sola No, no la vamos a hacer Que se bache sola Pero ¿Qué viene? ¡Ya te juegas! Dile que no Dile que no venga Dile que no ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vaya a hablar Y ya con él! Ayudante de Santa Cruz ¡Vamos! Me voy a morir Pero Pero no la dejé ¿Eh? Venga, ve con cuidado Corto, corto yo Continuación en el canal de Sirio ¡Vamos! Tiempo Tiempo Gracias por ver el video.